¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aquí guerrero! ¡Aquí guerrero, Señor! ¡Una la gracia, que gloria a Dios en este lugar! ¡Sue la gloria a Dios y Dios se glorifica de una manera grande y poderosa! ¡No la vas a jalar! ¡Porque de esta tierra me dio nuestra lucha! ¡Se puede tener su presencia y su gloria de lucha! ¡Pone a Él en sus colgones, me levanta y su mano arriba! ¡Oh, santo, santo, santo! ¡¿Dónde está la iglesia de Cristo?! ¡¿Dónde está la iglesia de Jesucristo?! ¡Santo! ¡Siete gloria a Dios! ¡Que tremendo en este lugar! ¡A mí, mirá, Señor! ¡Aquí garganta que viene al lado, poderoso mío, cabrón! ¡Aleluya, gloria a Dios y a mis hermanos que están todavía por allá regados! ¡Que se acerquen más a este lugar! ¡Lo que Dios ha empezado a hacer! ¡Venga el administrador, administrador en este lugar! ¡Apresúmate que esto es sobrenatural! ¡Y saca, carraba, ceja! ¡A ti, a mí, administrando a esas vidas que están por aquí alrededor de toda la lucha! ¡Aleluya, amaya, esposa, amaya! ¡Aleluya, amaya! ¡Nosotros vamos a tomar aire a nuestros polines y vamos a dar a esos siete gloria a Dios, al Padre, a Dios, al Espíritu Santo! ¡Aleluya, amaya! ¡Aleluya, amaya! ¡Aleluya, amaya! que es perno de nuestro amor, que pasan a malas, que pasan a extrañar la comida y disfrutar a la vida, porque hay que invertir las almas, porque hay que invertir la vida, porque el vino a los corazones en un infierno, porque los sámaras que vienen en sus ciudades médicas de lucha, y es un hombre. ¡Santa, santa, santa, sufríendo a verlo y es un hombre, y es un hombre. ¡Vaya, vayos! ¡Mira su nombre! ¡Mira su nombre! ¡Mira su nombre! ¡Mira su nombre!